Almas van desde el pasillo, esta vez le toca una canción del lado de la luz llamada Versátil que esta canción busca animar a esa persona que tú quieres o que busca conquistar a no pensar de más, a animarse al cambio y que todo tiene su razón de ser espero que se la disfruten déjame entrar con toda mi poesía para sentir tu hermosa energía describirte las cosas que sentía ven, alímate, alímate todo tiene su razón de ser